¿Qué es el ERE de Extinción? ¿Qué es el ERE de Extinción? Es cierto que este hecho, el hecho de cerrar la radio de televisión públicas, es la segunda vez que se produce en Europa, después de la televisión griega. Y es la primera televisión autonómica que se cierra, además, en lengua propia. Nosotros, una de las funciones de la televisión era fomentar la cultura, el uso y el valenciano. Y esto nos ha convertido en ciudadanos de segunda. Estamos en la Audiencia Nacional y nuestra idea es solicitar la nulidad de este ERE. Nosotros estamos en contra de que se cierre un medio público. Da igual el dinero, las indemnizaciones y las condiciones, estamos en contra porque creemos en que los medios deben ser públicos y por eso hemos llegado hasta aquí. Lo que ha ocurrido es que la Audiencia Nacional ha instado a las partes a que se suspenda la resolución del ERE hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si la ley que aprobó el gobierno de Fabra y que decretaba el cierre de Radio Televisión Valenciana es o no constitucional. La virtud de esta solución es que en el caso de que el Constitucional declarara efectivamente, como nosotros esperamos, que la ley de cierre es efectivamente inconstitucional, no solo se tendría que reobrir Radio Televisión Valenciana, porque su cierre, como decimos, no había sido de acuerdo a derecho, sino que tendrían que retornar todos los trabajadores despedidos que fueron trabajadores en su momento de Radio Televisión Valenciana, cuyos despidos serían automáticamente nulos. Entonces, estamos razonablemente satisfechos por esta noticia, porque esto quiere decir que la pelea jurídica y sindical sobre Radio Televisión Valenciana y los puestos de trabajo continúa y está en un punto bastante álgido, esperando que el Tribunal Constitucional, como así creemos todos, decrete la nulidad de los despidos y la inconstitucionalidad de la ley de Fabra. Hola, soy Reis Juan, ex-trabajadora de Radio Nou, la radio autonómica valenciana, y presidenta de la plataforma que agrupa a los ex-trabajadores de Radio Televisión Valenciana, la plataforma Mildenau. Estamos aquí, en Goya 14, porque la audiencia juzga el último ERE hasta la fecha, de momento llevamos dos. Hemos venido para apoyar a la sección sindical que denunció el acuerdo, y para apoyar en general también a todo nuestro comité, que desde hace años están luchando como jabatos por los derechos de una plantilla maltratada. En la plataforma Mildenau, desde el primer día intentamos, en primer lugar, mantenernos unidos, porque sabemos que es una de las metas de la gentuza que nos desgobierna, es dividirnos, es tenernos aislados llorando en casa, bueno, pues justo hacemos lo contrario, intentamos mantenernos unidos y además dando a conocer todas las maldades, todas las desvergüenzas, todos los robos que se han producido en Radio Televisión Valenciana desde hace muchos años. De hecho, algunos de los directivos de Radio Televisión Valenciana ya están pasando por los juzgados, en alguna de las múltiples denuncias que hay, y estamos convencidos que, quizá también por esa unión que mantenemos a pesar de todo, estamos convencidos de que se hará justicia finalmente, el pueblo valenciano recuperará su derecho a la información, teniendo una radio y una televisión públicas de calidad en valenciano y plurales, que contemple a toda la sociedad, no solo a un sector muy reducido, como ha sido, desgraciadamente, la realidad, igual como en Telemadrid en los últimos años. Además de la finalidad de mantener esa unión, de defendernos de los ataques del Partido Popular, de defender nuestros derechos, desde Mildenau llevamos a cabo un trabajo audiovisual, bien en formato de programas, lo podéis ver en la web www.mildenau.com, bien a través de la elaboración, producción y realización de cortometrajes. En estos momentos son cuatro los cortometrajes que tienen que ver con Mildenau, que tienen que ver con el problema de la plantilla de radiotelevisión valenciana, cortometrajes que os recomiendo encarecidamente y que seguramente veréis la realidad de los medios y de lo que es un ere en una empresa pública de forma muy diferente después de haberlos visionado. Os invito a que os paséis por Mildenau.com. Mildenau 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 Mildenau